Hola, soy Gerardo Molina, soy gerente comercial dentro de Romer Labs, ahora parte de DCM, y justamente fuimos los ganadores para el premio a la innovación del año. La innovación ganadora es Cytocon, se los muestro. Básicamente es un sistema en el cual vamos a poder, en 30 segundos, poder saber qué cantidad de bacterias tenemos en una superficie. Esto es para poder hacer liberaciones de limpieza en áreas de proceso. Entonces, básicamente es tomar una muestra, la introducimos, le ponemos a medir y en 30 segundos nos da la cantidad de bacterias que tenemos en la superficie, de células por mililitro, y por separado nos va a dar todas las partículas orgánicas o inorgánicas que podemos tener en dicha superficie. Como verán, aquí ya podemos tener los resultados tanto de bacterias como de partículas. Entonces, este es el premio a la innovación del año, Cytocon.